Estoy con Aby Rojas, ella es representante de Amonac, bienvenida. Hola Aby, gracias por estar aquí en el programa, bienvenida. Hola Ana, ¿qué tal? Buen día, un gusto conocerte, gracias por este espacio, gracias también a Pymetevia por la invitación. Yo soy Aby Rojas, soy representante de la marca Amonac, Amonac es una marca dedicada al tejido de muñecos. Todo es a crochet, ¿verdad? Así es. Cuéntame un poquito, ¿cómo la hace esta iniciativa? Tú dijiste, bueno, yo puedo tener el talento, practico. Cuéntame, porque tú haces diversos artículos a crochet, no solamente nuestros muñequitos favoritos, sino de todo lo que te pidamos. Exacto, hacemos todo lo que son personalizados y todo lo que encuentran en el catálogo. Esto se viene después de la pandemia, creo que la mayoría de los emprendedores, pues, nacimos después de la pandemia, ¿no? Yo, la verdad, no tenía talento para el tejido, pero en plena pandemia... ¿Cómo que no tenías talento? Hay gente que practica toda una vida y nunca puede hacer estas cosas hermosas. La verdad que no. Pero después de la pandemia, como siempre me salí ahí, aprende, hay talleres y todo, yo dije, bueno, ¿por qué no? Porque todos en mi familia, pues, son tejedoras, ¿no? Entonces dije, la única sin talento, no creo que sea así. Me puse a ser mi primer muñeco y me encantó y descubrí y dije, esto es lo mío. Lo que pasa es que no querías hacerlo. Hay veces que tenemos ese talento y decimos, ay, qué flojera, no lo voy a hacer o me voy a demorar. Y luego te vuelves tan diestra, tan, este, la práctica es al maestro, como dice. Exacto. Y cada día lo haces más rápido y bien. Vamos a ver unas imágenes para conocer más de Amunak. Claro que sí. Adelante, por favor. Y me vas contando lo que vamos bien en... Ay, es un dino. Es casi el primer trabajo que yo hice, como lo podemos ver acá, ¿no? Y todos nuestros productos están hechos con hilo algodón 100% natural, ¿no? 100% hipoalergénico exclusivamente para los bebés. No causa irritación, ni alergia, nada de eso. Oye, están todos los animalitos, las muñecas. Mira, también podemos encontrar muñecas, ¿no? Hay de diversos, diversos productos. No, y aparte que, este, diversos, este, figuras. Exacto. Desde animalitos, muñequitas, los koalas. Sí. No, me gustan las conejitas con su tutú, haciendo split. Es hermoso. Mira, les voy a mostrar, chicos, ¿ah? Mira, esta monada, mira, esta monada. Entonces, tú dices, split, ¡sa! Mira, abierta de piernas. Es una cosa, pero increíble, con su lacito y todo. No, es que... Claro que sí. No, realmente son hermosos todos. Y cuéntame un poquito, ¿qué es lo más difícil que te han mandado a hacer? Porque tienes las ovejitas también. Sí. Eso es otro, otro tejido, ¿verdad? Es otro punto. Otro punto. Otro punto, ¿no? Otro punto. Exacto. Para que parezcan sus lanitas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo más difícil que te han mandado a hacer? Bueno, me han mandado a hacer una virgen. Ok. Ya, todo bordado, todo el manto, todo, sí, ha sido complejo, pero lo hemos logrado y el cliente totalmente satisfecho, ¿no? Qué lindo, ¿no? Cuando estás satisfecho de tu trabajo, se siente feliz y cuando lo ve, queda mejor de lo que ellos esperaban, ¿no? Exacto. Y aparte que yo tengo grupo de mamás en Huánuco. Estamos en el distrito de San Francisco de Mosca, provincia de Ambo, departamento de Huánuco. Ahí las mamitas son las que tejen porque yo ya les he capacitado y todo, ¿no? Y desde ahí llegan nuestros productos acá. ¡Wow! Hacen un viaje largo, pero vale la pena. Vienen desde Huánuco, de esas manos tejedoras, emprendedoras y bellezas. Y ahora se puede hacer, como te digo, a crochet cualquier figura. Desde tu personaje favorito. Exacto. Puedes hacer seguramente un anacoler, consumidor. Exacto. Ya para la próxima. Una cosa de loco. Por eso ya digo, 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 recontra, digo, emprende. ¡Copación! Por favor, Agui, dile a todo el público por qué tienen que elegir el trabajo de Ambonac. Bueno, primero porque nuestros productos están hechos con hilo algodón 100% hipoalergénico, exclusivamente para bebés. Son muñequitos de apego que, bueno, que nos acompañan desde el nacimiento del bebé, porque la mayoría, los que creo nos compran son las abuelas, las mamás, ¿no? Que quieren regalar a los nietos, engreír, más que todo a los nietos. Sí, no, yo me imagino, ¿no? Al beber, este, siempre ellos se adhieren a algo, o sea, a una colchita, a un juguetito. Mi hijo, por ejemplo, era una colchita, a un secadorcito que era con su mordedor las esquinas. Y mi hija, la última, era meter los deditos en los cubos grandes. Entonces, me imagino que con un muñequito así ellos se adhieren a eso. Exacto. Y les encanta. Redes sociales y la dirección para tener toda la información de Ambonac. Bueno, lo puedo encontrar en la parte de abajo. Aquí están saliendo las redes sociales. Ahí él lo tiene. Están en el TikTok, están en Instagram, también. En el Facebook también están. También, estamos en todo. Están también en TikTok, subiendo los videítos. Oye, qué éxito. Pero a mí me encantan las promociones, los descuentos y hasta su yapa. Bueno, escribiéndonos las 100 primeras mamitas, escribiéndonos que vienen de PYME TV, van a obtener el 10% de descuento. Muy bien, un aplauso, por favor. Disfruten de estas bellezas y sobre todo, tú mandas a hacer algo y no lo tiene nadie más. Algo que tú sabes que a tu niño o a tu niña le va a fascinar y se va a convertir en parte de él. Aparte, no es hipoalergénico, es de un hilo de algodón. 100%. 100%. Así que no dejen la oportunidad de que su niño o su niña tenga uno de los productos de Ambonac. Abby Rojas, gracias por haber estado aquí en PYME TV y traernos. Ay, no. Ay, no. Ay, mira qué belleza. Te traje un presente. No, definitivamente, Pierina, diste en el clavo. Esto es amor. Mira cómo viene la presentación. Mi muero, una cosa pero hermosa. Yo aquí queriendo... Vamos a ver qué hay. Ay, no, 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 no. Mira en la presentación. Aparte también viene en su bolsita. Mira qué lindo, qué lindo detalle. No me vas a creer. Yo no sé por qué este tipo de peluchitos me acompañan. Los elefantes creo que me dan suerte. Tengo un elefante que era de mi hija. Mira mi elefantita hermosa. Un aplauso por favor. Este elefantito me va a seguir trayendo suerte. Vamos a un corte. Volvemos con más. Abby Rojas, representante de Amonat. Y ya volvemos con más. Me quedé emocionada con mi regalo. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!